Por el paso del tiempo, ya cada vez más gente es consciente de que esto en realidad es un servicio y se cobra por el servicio, no tanto por el agua. Y el servicio implica una serie de gastos, gastos para los cuales no recibimos subsidio del gobierno, ni del gobierno federal, ni estatal, ni municipal, sino el servicio se presta a partir de lo que la gente nos paga con sus recibos. Entonces, estamos conscientes de que el servicio tenemos que mejorarlo, y en algunas áreas mucho, pero la única forma de mejorar ese servicio es precisamente contando con la colaboración, con la comprensión, con el apoyo de los usuarios que nos paga en sus recibos de forma puntual. Al inicio de la administración había una morosidad alta, se disparó, era de más del 30%. Sin embargo, con el paso del tiempo pudimos reducirla, acercándonos a la gente, tratando de hacernos entender esta situación, y se pudo reducir hasta un 18%, sin embargo, pues bueno, comenzó la pandemia, y esto fue así, efectivamente la pandemia fue un elemento que nos ocasionó un rezago también en la cuestión de los pagos, y pues la morosidad se elevó hasta un 30%. Esa morosidad del 30%, pues bueno, si duda alguna, impacta muchísimo. Ya comenzó a bajar un poquito, no al ritmo que tal vez todos quisiéramos, pero ya se ubica en alrededor de un 26%. Cantidad que todavía, digamos, puede bajar nada, en términos de la morosidad, al final de cuentas, esto es una cooperación. Es decir, no es un impuesto, es una cooperación en la que entre todos hacemos para que todos tengamos el servicio. Y bueno, no es justo que con lo que paga el 74% de la gente, tenga el servicio el otro 26% que no paga.